De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Ya se nos acerca una fiesta preciosa que es la venida del Espíritu Santo Hemos estado viendo textos que nos van ayudando un poquito como habíamos quedado de ver y vamos a empezar a ver los dones para que cuando llegue ese día de Pentecostés lo tengamos claro y podamos ayudar a tantos que van a decir que esto y que lo va aquí estamos para ayudarnos hoy día vamos a ver qué es lo que es el don de qué se trata y veamos primero qué palabra nos da el Señor para iluminarnos para irnos preparando nuestro corazón y aquí en Lucas 11.13 mira lo que nos dice Jesús enseña a orar es el subtítulo que tiene y acá dice pues bien si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden palabras cuanto más el Padre les dará el Espíritu Santo si se los pedimos le pedimos tantas cosas materiales hermanos queridos tantas cosas materiales está bien lo necesitamos tantas cosas físicas está bien lo necesitamos pero dónde está cuando le pedimos al Señor que nos regale esa fuerza que nos sane que nos libere todos esos espíritus que están ahí adentro que Satanás nos tiene que vamos por ahí oh Señor que por acá y vamos perdidos Espíritu Santo ayúdanos a salir adelante fortalécenos y vamos a ir viendo todos los dones y acá nos dice el Espíritu Santo nos enriquece con sus dones y carismas para la transformación espiritual personal y otros para la construcción de la comunidad vamos a ir viendo que esos dones que nos regala el Señor hermanitos queridos son para ponerlos al servicio ya oh yo tengo el don de la fortaleza yo soy fuerte a mí nada nada a mí nada me toca qué orgullo qué soberbia cuando Señor gracias me ha dado ese don de la fortaleza y me ayudas a mí a que yo no caiga voy a ayudar a otros voy a decirles que confíen que con la en el Señor fortaleciéndole no vamos a caer tan es precisamente a lo mejor una caída sí porque estamos ahí pero el Señor nos va a levantar y nos va a fortalecer nuevamente entonces acá hermanos queridos con esa palabra con ese don es el regalo que el Espíritu Santo que el Señor para nuestra transformación no para seguir igual que sacamos con estar aquí orando orando todos los todos los rosarios todas las novenas y voy a las mesas y voy y pongo aquí pongo allá voy a todos los grupos voy si mi vida sigue siendo igual ¿de qué sirve hermanito? se acuerda que nuestra evangelización empieza con nuestras acciones con nuestras maneras de ser de hablar así que pidamosle al Señor ayúdanos llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos ser consecuente en el hablar y en el actuar y en el actuar Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mis manos, Señor Hoy te sigo, no seré, lo siento en mi corazón Si tú me amaste, declaré un amor de todos, Señor Hoy te quiero declarar, no seré, lo siento en mi corazón Hoy te quiero declarar, mi amor, oh Señor 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 Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor